Un tema importante porque yo no sé, quizás algunos somos de tendencia de tener una actitud más positiva pero otros tienen tendencia de estar un poquito, digamos así, bajoneados pero igualmente ambos tenemos la misma responsabilidad y compromiso, es decir, corregir los pensamientos porque no solamente estamos hablando aquí de los estados de ánimo sino de pensamientos que pueden llevarnos hacia el pecado, que pueden llevarnos hacia una autodestrucción pensamientos que pueden hasta romper un matrimonio por no tener una corrección pasa alguna situación en el matrimonio y de repente alguno de los cónyuges tiene pensamientos equivocados de separación, de divorcio, cuando decimos tenemos que en todo momento estar corrigiendo pensamientos para que estén direccionados hacia una buena edificación, hacia el crecimiento, hacia el bienestar y entonces nos quedamos allí con Lucas 6.45, Naila, si vos querés leerlo y entonces ya introducimos esta parte del día domingo y lunes que vamos a estar tocando en este bloque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el mal hombre del tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces aquí podemos ver que digamos lo que decimos está desencadenado por los pensamientos que tenemos y dentro de lo que es el pensamiento están involucrados algunos procesos que tienen que ver digamos con la información que adquirimos como diría la hermana Elena Esquedezhuay, nuestras avenidas del alma lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos está involucrado en lo que pensamos y también que tremenda responsabilidad, perdona que te corté pero que tremenda responsabilidad jóvenes es que muchas veces por qué esa película por qué no aquello, por qué esta música podés volverlo a repetir, Naila, para decir bien clarito para que quede lo importante de entender esto es decir, algunas veces en el presente, en el momento pareciera que no tiene nada negativo pero eso es hacer lo que va a formar, vos dijiste nuestro esquema de pensamiento nuestro esquema de pensamiento y digamos el proceso de guardar la información que retenemos por nuestros sentidos va a estar involucrada en lo que pensemos generalmente ahora estamos hablando y seguro estamos pensando en el tema y qué podríamos aportar y todo eso y está digamos relacionada con la información que hemos leído con la información, la experiencia que hemos tenido y todo está relacionado en digamos en ese proceso del pensamiento de volver a atraerlo a nuestra mente por eso es muy importante de la abundancia del corazón habla la boca lo que nuestras palabras digan lo que nuestras conductas muestren digamos están muy involucradas con lo que pensamos y lo que tenemos guardado exactamente por eso digamos los pensamientos son muy importantes digamos de poder manejarlos de poder entrenar nuestra mente de digamos adquirir recursos para tener pensamientos buenos, positivos o de poder manejar digamos los que tengamos negativos esta es la ilustración de que nuestro pensamiento es decir nuestra mente es un jardín qué flores le coloco, qué plantas le coloco para ver, qué percibir el aroma cierto, del perfume de las flores o si tengo plantas que lastiman o plantas cierto que verdaderamente embellecen y uno se puede acercar a ciertas personas y hay personas que duelen cuando uno se acerca es decir lastiman hay otras personas que verdaderamente uno se siente gustoso y se siente favorecido qué importancia es esto que has mencionado porque muchas veces allí no vemos no percibimos algunos consejos que tanto la palabra de Dios la sirva del Señor y distintas personas que son capacitadas nos dicen bueno mira no introduzcas eso en tus avenidas del alma no introduzcas eso en tu mente y dicen no bueno pero no tiene nada más lo que se yo pero ahí estamos como y me pone allí un poquito me preocupa porque mencionaste la estructura del pensamiento no es que es el ratito que me vienen ideas una cosa son ideas y otra cosa es estructura de pensamiento ya va más profundo lo que tú estás mencionando porque de repente bueno me quedó la idea bueno ya con el tiempo se me va no pero acá me queda la estructura cómo yo reacciono cierto el caminito que sigo cada momento que voy a estar pasando esa situación pero yo estaba pensando que muchas veces es tan difícil modificar el pensamiento en el sentido que la persona por ahí busca tratar de cortar un pensamiento desagradable que está teniendo o cambiarlo y no puede entonces como que encuentra como vía de escape algún tipo de conducta que puede ser perjudicial ya sea adicción algún tipo de como acallar la conciencia a través del alcohol como para calmar un poco esa molestia que está generando el pensamiento que por ahí se da cuenta que no está bien o que le trae molestia pero no encuentra la manera o sea muchas personas caen en el alcoholismo o que no hacen la drogadición quizás están bien el hecho es por esa situación o sea la conducta como búsqueda de aplacar el malestar que estoy sintiendo a nivel más profundo a nivel de pensamiento y entonces allí estamos totalmente buscando situaciones digamos artificiales evitativas evitativas artificiales que no nos ayudan para nada y el autor menciona algo un poquito que está en oposición pero quisiera que nos corrijamos por un lado vos mencionaste que de repente si tenemos malos pensamientos lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestra conducta pero vamos bien ahí ahora el autor dice y yo creo que tenemos la vuelta el giro de tuerca dice allí no es suficiente cambiar la conducta por conveniencia estoy leyendo allí si ustedes me acompañan el día domingo el último párrafo después de la pregunta el párrafo en el medio dice no es suficiente cambiar la conducta por conveniencia o para presentar una cara justa ante el mundo y entonces agrega dice el corazón la mente necesita ser transformado de otro modo los frutos oportunamente mostrarán la verdadera naturaleza del corazón entonces hacemos la vueltita de tuerca en eso es decir estoy en digamos así pensamientos negativos lo primero que tengo que hacer es mirar la conducta repetime eso como habías dicho claro de prestar atención a la conducta y ver que otra cosa que otra conducta alternativa se puede hacer para modificar ese pensamiento que estoy teniendo yo me imagino esto con la imagen de una cebolla de capitas se va desglosando desglosando hasta llegar al núcleo hasta llegar al corazón hasta llegar a las creencias nucleares que serían para hacerle el cambio que sea necesario perfecto pero es muy progresivo ajá ok damos la vuelta de página nos vamos al día lunes dice los pensamientos como fuente de angustia creo que aquí si ustedes me dejan un gallina y cuantas veces las personas se encierran en el pensamiento y no buscan otra cosa sino pensar pensar en eso pensar en eso me viene la imagen ¿sabes cuál? de María Magdalena cuando va a la tumba ¿cierto? ve que Cristo que el cuerpo de Cristo no está y dice allí la imagen queda que más miraba la tumba más lloraba ¿y estamos ahí? ¿estamos en eso? estamos ok ¿qué podemos decir de esto? bueno muchas veces digamos como decíamos el pensamiento te va a generar una emoción inevitablemente si uno siente una emoción ya sea tristeza enojo angustia está precedida por un pensamiento y digamos frente a María Magdalena estaba llorando o sea estaba con una tristeza grande digamos había una pérdida importante y el pensamiento era perdí a Jesús y no lo tengo entonces esa emoción nublaba todo su pensamiento y toda su mente y digamos frente a esa situación es importante replantearse lo que estoy pensando realmente me está ayudando o cómo voy a manejar esta situación y a veces en vez de preocuparnos tanto empezar a ocuparnos de la situación o del problema que estemos enfrentando ya sea con ayuda o ya sea nosotros con Dios especialmente poniéndolo a Él digamos como como fuente de digamos de poder solucionar que nos ayude a salir de el paso ¿no? de eso ahora ¿tenés algo para decir? sí que está bueno lo que plantea el día lunes porque es como que engancha un eslabón que por ahí no habíamos hablado antes que tiene que ver con la emoción o con los sentimientos por ahí hablamos mucho de pensamiento y conducta y no le prestamos atención a la emoción que es lo que está en el medio y que es importante también valorar o sea me siento de esta manera y me vienen pensamientos de acuerdo a ese sentimiento sí entonces por ahí hay que ajustar no solo el pensamiento sino también cómo me siento claro exacto yo lo que voy es que muchas veces nos cuesta eso no es algo automático así que porque de repente yo ahora me digo bueno voy a pensar feliz y ya soy feliz el hecho es que podemos estar horas y no salimos adelante es decir cuántas veces necesitamos de actividades también que acompañen que como que nos desenchufen nos desenfoquen y actividades que acompañen a que podamos tener un proceder diferente yo estoy pensando en esas personas que de repente uno va y charla y ellos dicen no puedo cambiar no puedo cambiar es fijo yo creo que la ayuda de Dios frente a esto que yo mencionaba en cuanto a que la misma lucha que tenemos para vencer ciertas tentaciones es pedirle a Dios Dios por favor no deja de orar hasta que no me ayudes hasta que pueda sentir el tema del cambio del corte el click necesitamos ese click que nos ayuda a pensar diferente y bueno nos quedamos con esto y yo termino con esta cita así sencillita dice allí si no os sentís de buen ánimo y alegres no habléis de ello no arrojéis sombras sobre la vida de los demás una religión fría y desolada no atrae nunca almas a Cristo las aparta de Él para empujarlas a las redes que Satanás tendió ante los pies de los descarriados si no os sentís de buen ánimo y alegres no hablemos de esto no hablemos no hablemos no hablemos